Estoy seguro que somos la primera fuerza política, no solo en la provincia, sino a nivel país. Estas fueron las palabras de Carlos Víctor Zambrano, quien presentó su renuncia al cargo de gobernador este miércoles. Pues he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de gobernador de la provincia del Oro, cargo que lo he venido sustentando por segunda ocasión y por dos años consecutivos. He hablado con el señor Presidente de la República, se me ha pedido que vayamos a la lista como candidato a la Asamblea Nacional, es el motivo por el cual renunciamos. Fue muy enfático en decir que tiene la confianza que recibirá el apoyo del pueblo orense, ya que su trabajo ha sido comprometido con los sectores sociales, además de resaltar obras en ejecución, como las unidades médicas tipo SED, el Parque Ecológico y el Coliseo de Deportes para Machala. En el tema de seguir adelante con esos proyectos que está haciendo el Gobierno Nacional, de esas obras muy importantes que se están construyendo aquí en la provincia del Oro, y que hay que seguirlas supervisando, porque son en beneficio de la ciudadanía. Tenemos los centros de salud que muy pronto se inaugurarán, tenemos la construcción del Coliseo de Deportes Machala, que está avanzando a buen ritmo, tenemos el Parque de Machala, tenemos la construcción de la vía, es decir, obras muy importantes para esta provincia, pero que hay que darle una supervisión, que esas obras tienen que concluirse en el próximo año. Además, este evento fue propicio para inaugurar la Galería de Gobernadores, que estará ubicada en el Salón de Integración, y donde Carlos Zambrano ocupa el lugar 29.